Hola mis amigas y mis amigos Hoy vine con el mate desde allá Hoy no nos puede faltar el mate Bienvenidos a otra receta express Esta es así Poné cuando lo hagas en Manuel Poné un avión así que va rápido Porque, ¿te acordás que te dije Que venía dentro de un ratito? Bueno, ya llegó el ratito Y venimos a hacer algo dulce Ahora, no sé Mira, tengo el mate nuevo, ¿ves? Mira, y no sé si ponerle agua Y tomar ahora o si esperar Hacer estos pañuelitos De dulce de membrillo Y de queso Tenemos las dos opciones, salado y dulce ¿Por qué dice la neurociencia? Que los caballeros Tienen antojo por cosas saladas Y las mujeres Más por cosas dulces Así que tenemos las dos variantes Y a mí, querés que te diga Me gusta mezclar Uno dulce y uno salado Así que no digamos más nada Porque hoy estamos en receta express Y nos reservamos el matecito Para los pañuelitos Así que, ¡empecemos ya! Te levantaste de la siesta Querés tomar algo rico para el mate No hay nada Tenés que hacer esto Que lo inventé yo Vas a ver Te va a encantar Y lo vas a hacer en un momentito Mirá Nos sacamos la polla Ahí va Vamos a agarrar La tacita nuestra Para que salga más rico ¿Cuándo vas a hacer, Emanuel? Las tazas Todas las amigas me dicen Quiero una taza Quiero una taza Vamos a usar Una taza de harina leudante No digo la marca Pero ya la ves el color Una taza de harina leudante Nada más Que sería para tortas Porque no le agrego Polvo royal Polvo leudante Porque esto ya viene incorporado Para hacer torta Bueno, acá está Preparate Porque es esto solo Ya está Ahora, mirá Mirá que fabuloso ¿Cuánto le vamos a poner de azúcar? Un dedito Un dedito, señoras y señores Como el dedito de aceite Entonces, ¡ahí va! ¡Ahí va! Un dedito ¿Por qué un dedito nada más? Porque primero Que tenemos poca cantidad Y segundo Que como le vamos a poner Dulce de membrillo Ya va a ser dulce Y un dedito de aceite El famoso dedito de aceite ¡Ahí está! Listo Acá tenemos el dedito de aceite Le vamos a poner un poquito De vainilla líquida Para hacerlo más rico Con más gusto Vamos a agregarle un huevo Un huevo Ahí va Eso Perfecto Nada más Ahora vamos a unir todo Mientras mezclamos Ahora ¿Ves? Fíjate Le falta un poquito de líquido Puede ser un poquito de leche O un poquito de agua Entonces, nada más Para formar la masa Y ahora La vamos a poner en la mesada ¿Ves? Ahí está Ya la volcamos en la mesada No tenemos que amasar nada Solamente formar la masa Si vos ves Que le falta Un poquito de harina Y le agregué un poquito de harina Para formarla Pero no tenemos que amasar Ni nada Solamente Formar la masa Vos acordate Que yo no soy cocinera Vos sabés que la otra vez dije así Y una chica me dice No, sí, es que sos cocineras Y cocinas Pero no estudié Yo esto lo hago Porque un día Como siempre cuento la historia Que muchas veces la dije Pero siempre tenemos amigas Y amigos nuevos Que no me conocen Entonces Me cansé De que todo Este hecho con Ocho huevos Un pan de manteca Crema de leche Dulce de leche Y chocolate Como que no entendés Lo que quiero decir Entonces Emprendí mi propio camino Y dije ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces A todo le empecé a bajarle El tenor graso El azúcar Las calorías Todo lo que podía Para comer lo mismo Pero un poquito más saludable O sea que ahora Además de comer con el paladar También comemos con el cerebro Muy bien Ahora mirá lo que voy a hacer Me voy a lavar un poquito Las manos Y vengo a estirar esto Con el palito Y lo armamos Y lo comemos ¿Viste que te dije? Buscaba el palito Y veníamos el palo a amasar Bueno No lo encontré No lo encontramos Y dije ¿Qué hacemos? Bueno Entonces mirá Lavé bien una botella De vino Y ahora vamos a probar Robemos Que me salga O sea que si no tenés palo de amasar Supuestamente Se puede hacer con esto también Te digo que es la primera vez en la vida Que lo voy a hacer Sale, sale Bueno Mirá ¿Ves? Lo abrimos Así que a vos te va a salir Todavía mucho más lindo Porque lo vas a hacer Con el palo de amasar Está bueno ¿Eh? Mirá Puedo Podemos Incorporar esto ahora De ahora en más Bueno No es para tanto Yo prefiero el palo de amasar Pero se hace perfectamente Ahí está Ahí está Lo estiramos así Porque esta es harina leudante Y va a crecer Porque ya tiene incorporado Listo Bueno ¿Ves? Acá está Ya lo abrimos Bueno Pero tampoco Tenemos el cortante redondo Entonces Como no tenemos el cortante redondo Dije Vamos a agarrar una tapita Y el pocillito A ver ¿Cuál de los dos tamaños Viene bien? Este puede ser Pero es un poquito grande Me quedo con este ¿A vos qué te gusta? Manuel Más chiquitito ¿No? Los dos pueden ser ¿A vos cuál te gusta? Y no sé Porque nunca vi esta receta Así que no sé Cómo tiene que ser Sí, sí, sí Vas a elegirlo vos Bueno ¿Ves? Mirá Así vamos cortando Redondito Todo lo que quede Ahora lo volvemos a juntar Y lo hacemos Una vez más Pero cortamos Ya vamos formando todos estos Nos quedan Mirá Con una tacita de harina Nos quedan estos ¿A ustedes qué tamaño les gusta más? Pueden hacerlo del tamaño que quieran En las casas Pero a mí me gusta el chiquito Más que el grande Así que Esto ahora Lo volvemos a amasar Pero mirá lo que vamos a hacer Mirá si no es sencillo Es fácil Rápido Lo hacés en un momentito Antes del mate Yo compré Para todavía hacerlo Mucho más light Dulce de membrillo Sin azúcar Agregado ¿Te acordás? Que con este hicimos La pasta frola también Bueno Agarramos un poquito Y lo cortamos Y lo ponemos ahí ¿Te gusta con mucho relleno O poco, Manuel? Y sí Me gusta más relleno Sí, aprovechemos Que este por lo menos Es un poco más Con menos azúcar Que los comunes Entonces Para el que le guste dulce O para el que le guste salado Entonces Esta es la opción dulce Vamos a hacer la opción salado Y yo sabés que hago Uso queso por salud sin sal Pero como no conseguí ahora sin sal Compré uno light Entonces Le pongo un poquito acá adentro Pero arriba Lo voy a espolvorear Un poquito también Todo poquito Poquito ¿Viste? Con Queso Rayado Entonces Hice así Bueno, mirá Una asadera Para el horno Cualquiera Un poquito de rocío vegetal Que ya le puse ¿Ves? Apenitas ahí Entonces Hacemos así ¿Ves? Como un pañuelito Ahí va No hace falta No hace falta mojarlo Pañuelito El horno está precalentado El horno está precalentado En el horno moderado No tenemos palo no tenemos palo de amasán Lo hacemos con una botella No tenemos cortante redondo Lo hacemos con una tacita de café No pasa nada Con nosotros es así Este es un canal que tiene que ser rápido Fácil No hay problema de nada Que se te queme Que pase nada En un ratito que lo sacamos Te decimos cuánto dura en el horno Acá estamos Con los pañuelitos Terminados ¿Qué te pareció? Está riquísimo Hermoso se hizo Mirá Qué lindo A ver Te muestro así De este lado Mirá qué rico El ruidito Hermoso Y recién Te tengo que decir Que probamos uno Acá ¿Te preparaste el matecito? ¿Ya está? Así tomamos un mate juntas Para mi gusto Está bien así Pero el Manuel Que es un poco dulcero Dijo que él le agregaría Otro dedito más De azúcar O si no Un sobrecito delucorante El amarillo este Sucralosa Que usa él Que nos había recomendado La nutricionista Bueno Si son muy dulceros Si son como yo Así está bien Bueno Cuéntenme Después Qué les pareció Si lo hicieron Cuando tengas ganas Cuando tengas tiempo O te despertaste Te levantaste A dormir la siesta Tenía ganas de comer Algo dulce Con el mate Te lo hacés Te lo hacés en un momentito Bueno mis amigas Y mis amigos Llegamos otra vez Al final Por un ratito Nada más Y nos volvemos a ver Suscribite a mi canal Activá la campanita Para que te avise Escribo en comunidad De youtube Donde dice comunidad Esa pestaña Ahí escribo Todos los días Frases Y ahí compartimos juntas También en los dos facebook En el instagram Solamente las historias Se están poniendo Pero bueno Así tenemos unida y vuelta Y estamos comunicadas Los quiero Las quiero Y me olvidaba de algo Acordate que tengo El canal nuevo Del taller de memoria Silvia Karamanukian Taller de memoria De Silvia Karamanukian Suscribite Recomendalo a otros Porque ahí solamente hago Ejercicios Para trabajar el cerebro Para trabajar la mente Acordate que el cerebro Es nuestra posesión Más valiosa Si estamos bien de acá Todo el cuerpo Va a funcionar bien Así que tenemos que Trabajarlo Tenemos que cuidarlo Seguime Que vamos a hacer Siempre cosas nuevas Siempre novedosas Siempre vamos a estar En la vanguardia Nos despedimos Tomando unos matecitos Y compartiendo juntos Chao